Hola profe, ¿cómo está? Mírenle lo que le compré Cuánta energía, ¿no? Sí, es que desayuné muy fuerte hoy Hola profesora, hoy le traje una manzana Hola señorita, muchas gracias Que la disfrute Buen día profe, ¿cómo está? Hola, por suerte todo bien ¿Y usted? ¿Hola? Perdón profe, las traje de mi jardín, me recordaba su pelo Uy no, qué fastidio tener que venir a clase De verdad, o sea, de paso esta vieja está más loca Sí, la profesora Te pregunta de todo Y yo creo que no sabe nada, o sea, es lógico ¿Está ahí la profesora? Hola profe Dame esto para acá, usted vino a la escuela No vino a estar con el telefonito ¿Pero qué voy a hacer si no tengo el teléfono? Necesito hablar con la gente, jugar En el colegio se estudia, se aprende Se lee, no se usa el teléfono Está bien, pero yo no traje ni cuaderno Profesora Ay, ¿cómo piensa hacer las cosas? Ey, préstame un cuaderno Para que la profesora se quede tranquila Eh, dejámelo pensar No ¿Y ahora qué vas a hacer? Préstame un cuaderno Solo porque soy buen compañero te lo voy a prestar Qué bueno que tiene buenos amigos Sí, hace la tarea bien y me copio también ¿Vos me copiás todo lo que yo hago en las evaluaciones? No, no, nunca Voy a estar vigilándote Hola profesora Perdón por haber llegado tarde Pasa que el bus te retrasó porque hubo un accidente Ay, nene Tiene un poco más de cuidado, por favor Sí, sí, le traje dulces Los hizo mi mami No, no, anda Anda a sentarte, por favor No, no Chau, chau, chau Bueno chicos Hoy vamos a tener clase de geografía Vamos a ver los continentes Y vamos a empezar por vos Ah, yo me estudié todo, profesora Pregúnteme lo que quiera Él se sabe todo Siempre, siempre Yo lo copio, siempre Eh, eh, me aprendo de él ¿Qué continente es este? Este es... Claro, es este arriba Que es como con frío En la... Italia En la Atártida No, yo ni profe Yo estudié, profe No, yo ni... Por favor Bueno, vamos con usted, señorita Sí ¿Cuál es este? Eh, verde O sea, sí es verde Pero en el mapa Verde mapa Yo lo sé, yo lo sé No, no, no Correcto ¿Usted? América Muy bien, aplauso Y por último Usted Pregúnteme lo que quiera Porque yo sí soy inteligente No como usted Que nos pregunta todo ¿Perdón? Eh, eh, no, no Profesora Que voy a salir bien Entonces dígame ¿Cuál es este? Dígame usted ¿Cuál es ese? África Porque yo soy profesora Usted es alumno Muy bien África ¿Vio? África ¿Y ahora? ¿Cuál es este? No Era ese Ya tengo mi punto bueno Ya listo No punto nada Respondí yo No vos No, no Ya salí bien Yo, yo, yo Falto yo, profesora A ver ¿Qué país es este? Ese es Australia Muy bien Me encanta Qué buenos alumnos Profesora Estaba copiando Ahí se ve en el mapa Australia Él se copió Dígame la verdad No, profesora No, me estaba copiando ¿En serio? ¡Se estaba copiando! No, yo le digo Otro país si quiere Dígame ¿Cuál es este? España Usted Deja lo chismoso Porque le voy a bajar Todos los puntos que sumó Ahora vamos a practicar Las tablas Porque dentro de poco Les voy a tomar Una evaluación Y quiero que les salga Perfecto Así que los escucho Dos por dos Cuatro Seis Cuatro Cuatro Muy bien Seis por seis Treinta y seis Excelente Y por último Nueve por nueve Uy, esa la sabía Es 84 No, es 72 No Nueve y nueve Y nueve Noventa y nueve No, mira Setenta y tres América Creo que van a tener Que estudiar un poco Más la tabla del nueve Chicos Les estoy sorteando Estas Nintendo Switch Playstation 5 Estos iPhones Que tengo Acá Estas tres Computadoras Portátiles Muchísimos Útiles Escolares Y una bicicleta Como esta Lo que tienen que hacer Es darle like A este video Dejar abajo Un comentario Con la palabra Listo Y estar suscritos Al canal Les deseo Mucha suerte Sigan los pasos Y quédense atentos A los videos Porque ahí voy a estar Anunciando A quienes se van a llevar Todos estos regalos Vamos a arrancar Con el examen Que les prepare Arrancamos Con usted ¿Cuál es Esta? Nueve Por siete Setenta y nueve No Es Sesenta y tres Ah Pero me cambiaron Las tablas No era Sesenta y tres Yo cuando estudié Era sesenta y nueve Estoy cien por ciento seguro No Yo creo que tú estudiaste La tabla correcta Y la profesora se equivoca Es cierto ¿Usted? La que enseña acá Soy yo Seguimos contigo ¿Cuánto es seis por diez? Facilísimo Cuarenta No Seis veces diez ¿Cuánto es? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cuarenta Y de último Siete por cinco ¿Cuánto es siete por cinco? A usted ¿Cuánto es? Cinco veces siete o siete veces cinco ¿Perdón? ¿Cuánto es profesora? ¿Qué hizo? No, es que profe ¿Qué? Usted es muy linda ¿Qué tiene ahí? Eh, eh, mírame ¿Qué? Veinticinco No, no Casi, casi, dale Yo sé que puedo decir Siete veces cinco ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¡Cuarenta y cinco! ¡No, no! No estudié Y me copié Ya me di cuenta Me copié, me copié Él, él me pasó esto Pero dice veinticinco Yo no hice nada No puedo creerlo Es treinticinco No puedo creerlo No saben nada Tienen veinte minutos para armar La mejor maqueta del sistema solar Arrancando ya Esperen, esperen, esperen Vamos a pensarlo bien Porque tenemos que ser los ganadores ¿Cómo es el sistema solar? Creo que está el sol, el mundo, la tierra, el espacio, todo Ya sé, ya sé Este es el sol Este es la luna No, pero la luna ¿Era más chica o más grande que el sol? El sol yo lo veo más pequeño Entonces la luna tiene que ser más grande, listo Y va de color celeste Exacto, como el cielo No, chicos Es blanca Bueno, no es nada Es celeste porque el cielo es celeste Exacto Y está cerca del cielo Pero yo la veo blanca Pinta ahí lo que tengas que pintar Que vamos a ganar Vamos a ganar Mira como salpico pintura Y hace como el espacio Sí, hay que hacer un poquito más acá No, no era rojo Pero, ¿qué estás haciendo ahí? Era un planeta negro ¿Pero qué planeta es negro? Uno que no ves Porque está negro en el espacio No, es la tierra cuando se oscurece O sea, es la noche Es la tierra de noche Hagamos las cosas bien Si no, no vamos a ganar ningún punto de la profesora Yo voy a pintar de verde el pasto ¿Cuál pasto? Pasto El pasto es verde, obviamente En el espacio no hay pasto Estoy pintando todo el espacio La tierra, el agua, todo Pero los planetas van en el espacio Vos haces la tuya A ver, chicos, como vienen con sus maquetas ¿Nos se está quedando re bien o no? Ay, sí, me encanta Mire, profe, mire, mire Nosotros ya estamos haciendo toda nuestra galaxia universal galáctica Este es la luna La más grande Sí, bueno, yo voy al baño ahora en 10 minutitos vuelvo, ¿vale? Viste, te lo dije que la nuestra iba a ser la mejor La de ellos se está quedando bastante bien A la nuestra le está faltando algo ¿Qué? ¡Ya sé! ¿Qué? Un patito Allá, allá atrás, allá atrás El patito Con esto nos sacamos un 10 Y para terminar, la luna ¿Dónde iba? Acá, al lado de la tierra ¿Sabes por qué no? Porque es un satélite natural Chicos, chicos, chicos ¿Qué pasó? ¿Vieron eso? Es perfecta Es hermosa ¿Qué vamos a hacer? Ya sé, ya sé Distráiganlo Distráiganlo Eh, eh, miren Allá Allá, allá ¿Dónde? En la pared Pasa Las letras ¿Qué palabras forman esas letras? Eh... ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué haces? Bueno, chicos Espero que hayan terminado Su maqueta Sí, profe, ya la terminamos Está lista la nuestra Eh, ¿y los planetas? Fueron ellos, profesora Nos destruyeron toda la maqueta Ay, pero... ¿Pero cómo van a ser ellos? No, es que no entienden Los planetas son como redondos ¡No lo toques! Ustedes ¿Cómo van a ser ellos? Si son tan buenos compañeros Profe, ve cómo nos gritan Nosotros sí terminamos Miren nuestra maqueta Eh... ¿Qué maqueta tan rara? ¡Ah! ¡Hay un patito! ¡Aprobado! ¡Celerio! Chicos, estoy lista para calificar sus experimentos Muéstrenme qué tienen Profe, mi experimento le va a encantar Primero voy a meter miel en este frasco Mucha miel Ahora le voy a poner pegamento Este jabón líquido tiene que caer despacito Le voy a tirar un poco de agua Soruki Aceite No se pega ¿Sabe por qué? Por la densidad Y ahora le voy a poner alcohol Esto es un experimento que no todos pueden hacerlo Y menos vos Y ahora viene lo bueno Voy a empezar a tirar elementos en mi creación Y mire cómo van cayendo ¡Aplausos! Ahora vamos a probar con una bolita de gel ¡Wow! ¿Ven? Una tiza ¿Qué más puedo tirar? Dame esto No, 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 no Dame, dame ¡Profesora! Claramente tus lentes tienen una densidad proporcional a la galaxia solar del multiverso Por eso quedó así, profesora Un aplauso Profesora, mi experimento es mágico Mire, voy a agarrar estos colorantes Y voy a ponerlos acá en el agua Un poco de rojo Un poco de verde Y vamos a ponerle azul Y ahora, si yo agarro un algodón Y le pongo jabón líquido ¡Buff! Va a desaparecer Lo que ha desaparecido es tu dignidad No, no, le prometo que va a suceder Le ponemos jabón líquido ¡Aplauso! ¡Aplauso! Profesora, póngale uno Profesora, mire Ato el globo Corto un pedazo de cinta La pego Y con esta aguja ¡Aaah! ¡No vale! ¡Me hizo trampa! ¡Me explotó el globo! Yo no me paré de acá Yo no me paré ¿Y qué se explotó? ¿Solo? ¿Y por qué tiene que ser mi culpa? ¿Acaso no pudiste tú dañar mi experimento? No, porque sos un envidioso Porque tu experimento no funcionó ¿Y por qué tú dices que no funcionó? ¿Qué tal si mi intención era que no funcionara? No te funcionó porque no sabés nada Y no practicaste nada ¡Goyo! ¡Goyo! Tú, Kitty Mire, profesora Vamos a poner este agua Y vamos a crear una cascada A mí sí me salió Profe, mi experimento no lo traje Se me perdió ¿Cómo que no? Si ahí lo veo ¡Sí lo trajiste! ¡Sí, profe! Lo estás escondiendo ¡Ah! ¿Con que no lo trajiste? Desaprobado Ahora vamos a ver si se saben las profesiones Yo, profe, yo Ok, vos ¿Cuál es esta? Un peluquero No, un peluquero Sí, si tienes ahí el agüita Que uno le moja No, no, desaprobado Voy yo ¿Qué es esto? Una chef Muy bien Está aprobadísimo Usted ¿Qué profesión es esta? Esta es muy fácil Es una policía Muy bien A ver usted ¿Qué profesión es esta? Yo la sé Es un doctor Ayuda a las personas No es un doctor Desaprobado A la dirección ¿Y usted, señorita Me puede decir ¿Qué profesión es esta? Es un mago Porque tiene una varita mágica No, no es un mago Está desaprobada A la dirección Chicos ¿Se dieron cuenta de algo? Solamente quedamos nosotros tres O sea, tenemos que responder todo bien Si no, la profesora Nos va a mandar a dirección Y yo me voy a sentar acá Para parecer más inteligente Silencio, chicos Silencio Quiero que me digan Los nombres de los órganos señalados Yo sé este Estos son los pulmones Muy bien Aprobado Dime cuál es este Ay, pero usted no tiene piedad Nadie sabe lo que es esto Este es una forma ¿Y esto? Ese es el estómago Y este es el hígado No se sé Cállate que yo no quiero ir a dirección Este Este es El ojo Y la boca Y el Pero no está ninguno señalado Espere, profe Espere que yo estudié Le juro que estudié Profesor, yo le voy a ser sincero Yo sí que no estudié Bueno, voy a esa dirección ¿Y usted? Estos son los riñones Silencio Sí, sí Estos son los riñones Profesora se equivocó Se equivocó Estos no son los riñones Sí, estos son los riñones Está desaprobado Chau A dirección A dirección A dirección A dirección a mí A mí no me la van a dar a dirección Chau Se va Se va Se va Se fuera Participen en el sorteo A dirección a mí no me la van a dar a dirección